Chone inicia sus festividades 2015. El comité de festejos invita a la ciudadanía a participar del pregón juliano por inicio de las festividades. 121 años de cantonización y 280 años de fundación. Como buen montuvio, te invitamos a disfrutar de las fiestas patronales en un ambiente de paz y respeto. Este primero de julio te esperamos a partir de las 18 horas, 6 de la tarde, recorrido Avenida Sixto Durán Ballén, calle Bolívar, Llegada al Parque Juan Montalvo. Fiestas de Chone 2015. Fiestas de Chone 2015. Para desarrollar a Chone necesito de ti.